En el vídeo de hoy vamos a injertar estas plantas de aguacate o palta que las hice desde semillas y uno de los grandes problemas que tenemos cuando hacemos el cultivo a partir de las semillas que con el tiempo se van descomponiendo es que van a tardar mucho tiempo en dar flores. Nosotros tenemos que tratar de adelantar la floración para que podamos empezar a cosechar antes. Una planta desde semilla hasta que no entra en la madurez fisiológica en donde va a juntar todo lo necesario para empezar a florecer estas mismas plantas pueden estar tardando de 5 años, 6 hasta 10 o 15 años en dar frutas. Pero con los injertos lo vamos a poder adelantar hasta 2 y 3 años para que empiecen a fructificar. Es muy importante que cuando vayamos a hacer el injerto veamos que las plantas están activas que empiezan a sacar brotes porque de esta forma nos está indicando la planta que ya tiene buen movimiento de savia por el tallo y esto va a hacer que se acelere mucho más la fusión del injerto con el pie del injerto. Otro punto importante es que una vez que hagamos el injerto tenemos que tratar de buscar la parte que le vamos a poner arriba que sea más o menos del mismo grosor que el tallo de estas que están todas hechas a partir de semillas. Cada una la tengo numerada en un cartón por ejemplo esta es la número 2 y lo que hago es tomarle la medida si más o menos al injerto se lo voy a estar haciendo justo por acá porque estoy viendo que está media lastimada por arriba entonces a la número 2 con el cartón le marco para que cuando vaya a buscar los gajos para injertar en la planta número 2 tienen que ser de este tamaño. Esta que tengo por acá es la número 5 por acá arriba también la vamos a injertar. El grosor del injerto que tenemos que buscar para la planta número 5. Y con esta tablita que nos hicimos ahora nos vamos a ir a la calle a buscar gajos de plantas de aguacate o paltas que nos aseguremos que están florecidas o por lo menos que sepamos que son plantas que producen frutas. Esta es una de las más grandes que está acá en la zona donde estamos viviendo. Es una planta que todos los años se carga de paltas y ahora está en plena producción. Mirá la altura que tiene esta planta y la cantidad de flores que tiene por cada rama. Y esta es una buena señal a tener en cuenta porque nos está indicando que es una planta que va a producir mucha cantidad de palta y que nos va a acelerar estos injertos que estemos haciendo en casa. Pero por otro lado vamos a ir a buscar gajos de otra planta para tener dos genéticas distintas y esto nos va a asegurar que el día de mañana tengamos una buena polinización cruzada. Entonces con este cartoncito vamos a tratar de buscar que coincidan los grosores de los tallos. Esterilizamos la tijera y hacemos el corte de la rama que vamos a insertar. Esta es un poquito más gruesa. Esta nos viene perfecto por acá. Es importante que todos los gajos estos, la parte de abajo por lo menos, la pongamos en una bolsa para evitar que se deshidraten y ahora nos vamos a hacer los injertos. Tengamos en cuenta que la flor del aguacate va a tener por un lado la parte masculina que son todas las anteras que rodean a la flor y en el centro vamos a encontrar la parte femenina y arriba donde está el estigma es a donde tendrán que llegar los granos de polen. Pero la planta de palta lo que hace a nivel de la flor es separar temporalmente la parte femenina de la masculina. Esto quiere decir que durante un momento del día va a estar activa solamente la parte femenina, después se inactiva y se va a activar la parte masculina liberando los granos de polen. De esta forma la planta está evitando que se produzca la autopolinización. Siempre cuando haga los cortes de los gajos que vamos a usar para injertar es mejor dejarlos adentro de una bolsa, esta es la que usé cuando corté los gajos, pero a su vez en una bolsa más grande y lo vamos a rociar para que mantenga la humedad si es que no vamos a hacer el injerto en el momento. Acá traje unas que estaban con plena floración, si bien siempre es recomendable usar un tallo que sea más bien vegetativo como puede ser este otro y es importante que tengamos yemas para que cuando hagamos el injerto y veamos que estas yemas se empiezan a despertar va a ser la señal que nos va a indicar que el injerto fusionó bien con el pie del aguacate que teníamos por abajo. De cualquier forma todos los gajos y trajes de distintos grosores dependiendo el pie que voy a usar son todas plantas que estaban en producción y también voy a injertar, si bien es recomendable la que está en etapa vegetativa, pero voy a injertar estos pedacitos para ver cómo nos va a funcionar. Y para injertar siempre es importante tener buen filo en las herramientas que vayamos a usar. No te preocupes que si no tenés navajas, un cuchillo bien filoso, este te recomiendo que le hagas filo antes de usarlo, nos va a servir más que suficiente porque el tallo del aguacate o palta suele ser bastante duro, pero en esta época como está en plena actividad porque está sacando muchas hojas, es más fácil hacerle el corte. Por otro lado, alcohol que vamos a usarlo siempre y la mejor forma para esterilizar todo esto me dejo siempre un algodón que esté bien mojado con alcohol para que al momento en el que tengamos que esterilizar, ya lo tengamos todo listo. Por otro lado, necesitamos nylon para presionarlo bien, en este caso no vamos a tener estas pinzas que usábamos para el tomate. Y si no llegas a tener esa cinta, te buscas bolsas de nylon, las cortas de esta forma y así vas a tener las tiras de nylon que después las podemos usar para atar los injertos. Y ahora nos vamos a preparar todos los tallitos para injertarlo después en estas paltas que tengo hechas desde semillas. Un gajo que estoy asegurado que viene de una planta que ya está con floración y no es muy grueso, así que este nos va a venir perfecto para la planta número 2. Tenemos la tijera también bien esterilizada, importante y más que nada cuando hagamos los injertos. Vamos a buscar tener yemas para que después que hagamos el injerto y veamos que se activaron, esto nos va a dar una señal que el injerto ya soldó bien y lo podemos dejar al aire libre. Siempre la zona donde vamos a hacer el corte para unirlo con el pie de injerto, le vamos a dejar un buen espacio para hacerlo cuando estemos con el pie de injerto. En esta etapa lo que te voy a recomendar es que a todo este tallo lo tapemos con nylon. Esto más que nada va a ayudar a que no se deshidrate hasta el momento en el que veamos que empezaron a desarrollarse estas yemas que tenemos por acá. Lo voy a dejar hasta abajo de todo y después lo cortamos allá. Y acá ya tenemos listo el primero que lo voy a marcar con el número 2. Es importante también respetar el sentido que tiene el tallo, no lo vamos a poner al revés porque esto va a costar un montón para que la planta suelde bien. Podemos hacerle una flechita y esta se la vamos a dejar al tallo número 5. Es importante que quede bien cerrado desde arriba porque va a ser por donde más agua va a perder el gajo este hasta que haya soldado bien con el pie del injerto, porque si al corte se lo dejamos abierto sin taparlo con nylon, se va a terminar deshidratando totalmente y no va a tener la energía necesaria para que todas las células que pongamos en contacto con el pie de injerto se terminen soldando. Por acá tengo otra de las plantas que vamos a injertar, se lo vamos a hacer por acá. Vamos a hacer un injerto estilo púa como usamos para los tomates. Esta es toda la parte que tendría que soldar. Y a este lo vamos a injertar y vamos a hacerle el corte en B. Y esto es lo que tenemos que tratar de lograr. Si respetamos el ancho del injerto que le ponemos y el pie del injerto, funcionan súper bien. Y siempre fíjate que llegue hasta el fondo del corte y nos queda hacerle una buena presión a todo esto para que empiece todo el proceso de unión de las dos partes del aguacate. Y lo vamos a dejar hasta acá. Queda bien unido y la parte de arriba siempre es importante que esté envuelta en nylon como lo hicimos acá. Y si no le podés poner una bolsa de nylon para taparlo porque toda esta parte, hasta que no se haya soldado bien por acá, el pie del injerto no le va a pasar agua y es muy probable que se termine deshidratando y muriendo. Así como están, los vamos a dejar a la sombra hasta que empecemos a ver que las yemas laterales, estas que dejamos por acá, empiezan a sacar las nuevas hojitas. Y esto va a ser la primer señal que nos va a indicar que el injerto empezó a fusionarse. Y vamos a buscar que en la punta nos quede derecho. La forma fácil es ayudarte con una tijera y ahí tenemos una púa hecha directamente con el cuchillo. La voy a recortar un poquito más a esta. Que quede bien en punta y le hacemos el último corte con la tijera para que nos quede derecho. Y acá vamos a buscar hacer una B corta. Para sacar un taquito. Que esto nos va a ayudar para cuando pongamos el injerto. Y ahora sí, en esta parte de acá abajo, bien fuerte, vamos a empezar a dar las primeras vueltas. Y pasamos para arriba del injerto para que de esta forma no nos quede ningún corte por donde se pueda perder la humedad. Así vamos a lograr una buena fusión y toda la parte de arriba protegida de la deshidratación con este nylon. Y a este le voy a injertar el tallo que es donde venía con todas las flores. Y lo vamos a cortar. Ahora apretamos con cuidado para que nos quede el injerto. Vamos a ver cómo va a ir con esta porque esta parte que tengo arriba era la que tenía muchas flores. Y en estos casos, cuando no podemos cubrir bien por arriba le vamos a atar una bolsa de nylon para que conserve la humedad hasta que veamos que el injerto empieza a brotar. Una vez que tenemos todos los injertos hechos estas plantas estaban directamente al sol pero una vez que le hacemos el injerto te voy a recomendar que a estas plantas las pasemos, por ejemplo, abajo de un árbol donde exista un poquito más de sombra hasta que le demos tiempo para que los injertos empiecen a soldarse y así se vayan independizando. En estos que están acá le pusimos el nylon enroscado que esto nos va a ayudar a que se mantenga y se conserve la humedad en el injerto que tenemos acá arriba. Pero en este otro que es el que estamos probando con este gajo que saqué de la planta que estaba llena de flores le puse una bolsa porque se dificultaba un poquito más poder enroscarle todo un nylon alrededor. En estas plantas, como las tengo en maceta es fácil ponerlas a la sombra pero si por ejemplo el injerto lo tenés en una planta que está hecha directamente en tierra y es una zona donde le da mucho sol podemos usar estas bolsas de cartón dejándoselas abiertas se le podría hacer un par de perforaciones como para que corra el aire pero de esta forma vamos a estar logrando que el sol no llegue fuerte al injerto porque un sol muy fuerte puede terminar perjudicando más que nada la parte de arriba del injerto. Con el tiempo vamos a empezar a ver y acá te voy a mostrar unos que ya tienen más de un año si llegamos a ver que se pone todo de color oscuro de esta forma esto puede llegar a ser un problema si vemos que la parte de arriba no está activa o con hojas nuevas. En este caso que me pasó acá como del otro lado quedó bien fusionado esta planta está totalmente activa y mira la nueva brotación que dio por este lado pero lo ideal sería buscar que en el injerto nos quede algo de este tipo que tengamos más bien todo de color verde para tener plantas más fuertes si nos llega a pasar esto lo que se podría hacer en casa por ejemplo es rociarlo con alcohol puede ser un alcohol de canela también para ayudar a prevenir el ataque de hongos o alguna que otra bacteria y una vez que nos aseguramos que el injerto que hicimos empieza a dar hojas nuevas lo que podríamos hacer es pasarlas a un lugar con más luz para que se empiecen a desarrollar más rápido ten en cuenta que vamos a buscar siempre que se desarrollen hojas a partir desde donde hicimos el injerto para arriba. Es súper importante que una vez que hayamos hecho el injerto revisemos constantemente el pie del injerto porque como es un tallo que va a tener nudos y entre nudos es normal que empecemos a ver estos pequeños brotes por acá y estaba viendo que en esta otra están más desarrollados todavía si a esto nosotros lo dejamos se van a desarrollar las nuevas ramas y va a sacarle energía que en realidad tendría que ir para arriba de todo el injerto que tenemos por acá. Te voy a recomendar más que nada cuando llegamos a la época de la primavera que es donde todo empieza a brotar que estos pequeños brotecitos que tenemos por acá se los cortes. Siempre esterilizando la tijera para evitar entrada de patógenos. Y en cuanto al riego y más que nada para las plantas que terminamos de injertar vamos a volver a regar cuando toquemos el sustrato y esté bien seco por arriba. De esta forma vamos a mantener un extra más de humedad por abajo porque en esta etapa si regamos constantemente le damos mucha agua a la raíz va a subir mayor cantidad de agua y como todavía no está fusionado el injerto se va a generar mucho exceso de agua en la parte donde se tienen que unir y esto va a impedir que tenga una buena fusión. Entonces para todo el tema de las plantas recién injertadas menos agua. Y cuando ya tenemos las plantas más desarrolladas que tenemos mucha cantidad de hojas por arriba cuando ni bien veamos que el sustrato se empieza a secar volvemos a regar y va a ser muy importante que a todas estas plantas las empecemos a poner al sol. Espero que lo pongas en práctica que puedas salir a recorrer por tu ciudad y sacarte algún gajo de palta que ya estés fructificando para poder hacer tus propios injertos. Te mando un saludo grande. Chau.